¿Cómo empiezo a tomar las pastillas anticonceptivas de primera vez? Tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer menstrua, haga cuenta que menstrua el primero de enero, el lóbulo empieza a crecer y el 14 de enero aproximadamente, pero podría ser el 10 de enero, pudiera explotar. Por eso es que uno no puede posponer mucho la inicia de las pastillas anticonceptivas. Uno las pudiera empezar el primer día de menstruación, el segundo día de menstruación, el tercer día de menstruación. Después de ahí ya es un poquitín peligroso. ¿Por qué? Porque uno debe empezar desde el principio a evitar que haya una ovulación. Entonces el primer cartón siempre se deben empezar las pastillas, el primer día máximo, el segundo día de menstruación. Es distinto cuando la mujer ya lleva tomando anticonceptivos mucho tiempo. Cuando la paciente ya lleva varios cartones, si terminó la pastilla el domingo, el ovario va a quedar dormido mínimo 7 días. Entonces uno puede esperar hasta 7 días para reiniciar las pastillas. Puede uno esperar 7 días o 6 o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 o 0. O sea, uno podría seguir las pastillas anticonceptivas sin parar, sin parar hasta 9 meses. O puede descansar 2 días o puede descansar 4, pero nunca más de 7 días. ¡Suscríbete al canal!